bueno muchachos qué tal bienvenidos por aquí a un nuevo vídeo más hace muchísimo tiempo que no estoy aquí desgranando un nuevo vídeo para el canal de youtube pero estamos estamos de regreso sé que pues bueno no se nos paguen en internet para saber mi vida así que vamos a comenzar con el vídeo y es que si encuentro una captura la mostraré en pantalla es que alguien sugirió descargar el free file desde la aplicación de huawei de la app gallery de huawei porque porque eso sí eso dicen que hay un mejor rendimiento en vez de descargarlo por google play no por la tradicional entonces entonces lo que vamos a hacer es cargar el apk listo y para conseguir la pk escribimos apk gallery huawei bueno el vídeo aunque no pude localizar bien la aplicación estoy buscando y aquí en la página oficial de huawei esta es la app gallery simplemente aquí le den de descargar los que dejando en la descripción este link ya que así yo lo busqué y me salió de primero y ahora no carga esa página pero aquí sería lo que es para descargar esto no listo así que una vez estando aquí en instalar el apk les pido unos permisos simplemente le den que si no sé qué cosas buscan free fire busquen el primerito es este 40 millones de instalaciones que toca hacer antes de descargarlo primero es instalar free del que tiene instalado por google ring no se instalen listo antes de instalar les recomiendo que primero los que juegan los que juegan por ejemplo blue stacks o msi cualquier versión exporten su mapeo porque porque a la hora de instalar este esta versión de free fire no les va a cargar el curso así que guardenlo listo los remuladores tienen lo mismo mejor porque en este en esta versión de free fire no se dejan cargar no cargan el curso y tiene que cargar uno nuevo listo lo que lo que no se va a poder aquí debido a que eso es una aplicación de huawei y por el problema que hubo en eeuu y china la gente que tenga para iniciar sesión con google play la opción de google que no existe en esta versión de free fire así que para que lo tengan en cuenta sólo está facebook huawei y otra cosa otra cosa toda rara ahí y ya simplemente lo abren y ya está cuando lo abran les recomiendo mucho que hagan lo siguiente y desde metes aquí en la gente que desde por ejemplo de de blue stack msi que colocan este este perfil listo de apple apple y este esto no es un iphone 12 listo si usted busca en esto es un iphone 8 plus listo ya le probó con el iphone 12 y no me va muy bien que digamos entonces copien esto y le va a ayudar bastante listo les recomiendo que coloquen el tope de blue stack msi listo en alto listo que otro problema hay a la hora de jugar a free fire en esta versión y es la famosa aceleración si la aceleración que en las versiones antiguas de blue stacks está en esta versión de huawei porque no sé por eso en este caso yo simplemente les voy a mostrar como es el estado y todo lo demás no es maneable porque pues no estamos haciendo nada raro no pueden iniciar sesión en google listo mira aquí así vienen listo así vienen y si lo vemos aquí en más la opción de google no está pues debido a ese problema que hubo en china y eeuu no en esta versión como tal me está yendo muy bien sinceramente me sorprende bastante incluso sin grabando me va a 200 fps en suave si quiere darle muy buen like si te funciona y suscríbete también ya que estamos estamos cerca de los bueno ya llegamos a los 3.500 suscriptores que paso muchísimas gracias vamos a ver si llegamos a los 3.600 así que nada muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima